Bueno amigos, continuamos en esta alegría de nuestra iglesia, nos encontramos con Erika Ortega que es la responsable, la coordinadora departamental, para que nos hable un poquito de las actividades que tiene la Facultad de los Bueninos. Bueno, un saludo muy cordial a todos los extremados televidentes, un saludo desde el gimnasio del Colegio Salesiano de Granada, donde estamos ahora en el quinto, en el cuarto encuentro misionero de la diócesis de Granada. Y pues con gusto saludarlos a ustedes, también al canal de Guapo y también a ustedes que nos están viendo. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes que a veces se duermen, que a veces se desaniman, cuando miran que los adultos pues no nos apoyan? A veces ese desánimo, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje realmente nosotros somos instrumentos, lo hemos dicho, Cristo pone en nosotros el anhelo, pone el deseo de salir a escuchar su palabra, es Cristo quien convierte la vida de ustedes jóvenes, es Cristo quien ha convertido, la vida de todo esto, muchachos, que ustedes pueden ver aquí atrás, en jóvenes alegres, jóvenes dinámicos, jóvenes dispuestos a salir a evangelizar. Recién nosotros estamos casi concluyendo ya una misión juvenil, Dios es sana, en la que los jóvenes de Camuapa, jóvenes de Guapo, jóvenes de Santa Lucía, y de cada una de las ciudades de Guapo, han salido a evangelizar, han salido a llevar la buena nueva. Queremos nosotros que ustedes tengan un encuentro personal con Cristo, el encuentro que ya nosotros hemos tenido de alguna u otra manera y que nosotros ahora queremos seguir también haciendo camino con los muchachos. Sabemos que eso nos aproxima a una actividad grande sobre la jornada de Cristian. La invitación está abierta para todos, muchachos, para jóvenes, para familia, porque estamos en el año de la familia y nosotros venimos haciendo camino con la familia, tenemos un proceso de formación con la familia, entonces están invitados los jóvenes, los niños, los adultos, los abuelos, las abuelas, porque un encuentro de familia, nuestro núcleo familiar, en Nicaragua y en Nuestra Diosa, es una gente, además de ahí, en nuestra familia hay de todo, es para todos. Pero de manera especial para ustedes, jóvenes, para que también vivamos la alegría, tengamos una fiesta con el Señor, para celebrar ese encuentro, para cumplir también ese proceso de misión que hemos vivido en estos 15, en este mes que hemos vivido. Entonces, animarles a ustedes, queridos jóvenes, para que se unan a esta jornada de Fuerza de la Junta, esta celebración va a ser en Granada, en la Plaza de la Independencia, los días 22 y 23. El 22, nosotros vamos a marcar los pastores, y el 23, cuando decimos coordinadores, para que la familia esté en Granada. Vamos a iniciar hacia las 3 de la tarde, vamos a tener puntos específicos para congregar. En la parte del cementerio de Granada, vamos a esperar a todos los que vienen de Riva, y los que vienen de los pueblos de Granada. Y en el estadio, vamos a esperar a los que vienen de la zona de Huaco. Entonces, vamos a tener puntos convergentes para irnos congregando. Ahí vamos a tener espacios para poder compartir con nuestros hermanos. Después vamos a tener una caminata, vamos a tener representaciones culturales, eucaristía, nuestro obispo también va a estar con nosotros. Así que vamos a tener una actividad que inicia de las 3, del 22, hacia las 4, 5 de la mañana del 23. Así que, jóvenes, prepárense. Usted que todavía no se ha integrado a una pastoral juvenil, o aunque no se ha integrado, puede venir a participar. Y animar, no sé, por la palabra, para el programa Siervo Tuyo, que se transmite los domingos, a las 10 de la mañana, a las 50, para los jóvenes, las personas que nos vienen. Bueno, agradecemos a este programa Siervo Tuyo, un saludo muy cordial, fraterno, de parte de nosotros, que estamos aquí en este encuentro misionero. Y animarles, queridos jóvenes, para que también se unan a esta gran familia, a la familia de Cristo, la familia que está esperando que ustedes también sean parte. Ya son parte, pero estamos esperando que ahora sean parte dinámica, parte creativa también en su pastoral juvenil. Nosotros tenemos aquí en las camisetas, si ustedes pueden ver, queridos televidentes, tenemos un corazón, tenemos un lema. El lema que nos ha venido acompañando a lo largo de este proceso de formación. Entonces, también nosotros queremos animarles, invitarles una vez más para que se vengan este sábado 22 de noviembre a vivir con nosotros como familia de Ocesana. Y animarles también, pedirles que oren por nosotros, que nosotros también estamos orando por ustedes. Y animarles a ustedes también y agradecerles el espacio que siempre dan para que nosotros seamos más habitantes también, medio evangelizador en nuestro país. Así que también un saludo muy fraterno para todos ustedes y para el programa de manera especial. Familia Formación, ¡Hasta la nueva evangelización! ¡Hasta la nueva evangelización! ¡Hasta la nueva evangelización! ¡Hasta la nueva evangelización! ¡Hasta la nueva evangelización!